En Agricultura al Día seguimos recorriendo todo Colombia, informándote sobre la actualidad agroindustrial del país, buenas prácticas agrícolas que mejoran los métodos de producción, iniciativas de desarrollo rural, proyectos productivos e innovadores. Todo aquí, en Agricultura al Día, el magazine del campo colombiano. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 6 y 30 de la mañana, en el canal UNED.